¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Minecraft! Nuevo invitado especial, ¿qué tal estamos, Irra? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, le he enseñado parte de la casa, le he enseñado todo Y como veis ha habido cambios del último episodio, por no decir que he bajado desde ahí hasta el fondo Y todo esto que había de arena, me he gastado una pala entera de diamante que la estáis viendo ahí Eh, arena, ¿cuánto me ha sacado? Todo esto, ¿qué es lo que tengo pensado hacer? Mi casa en toda esta zona, he bajado también la lava y el agua que estaban pues subidos arriba El portal y, por cierto, Irra, vente aquí, que aquí te he creado tu casa de invitados ¿Qué te parece, el zulo? Está guapo, ¿no? ¿Pero en la cama? Eh, no hay cama, bro ¿Como los perros? No, yo te puedo... soy buena persona, puedes dormir ahí, ¿vale? Ahí, te tumbas y ha bañado Irra siempre está conmigo en los directos, lo habéis visto en el canal en Contrastrike Pero también es aférrimo a Minecraft El día de hoy lo que vamos a hacer, y aprovechando que necesito materiales de ese estilo Nos vamos a ir a la mina que teníamos por ahí abajo, que había también un respawn de araña, bro Te va a hacer muy feliz el saber lo que voy a hacer por ti, bro Ojo, bueno, pues como sea, como lo mismo que la cama, cuidado el susto, eh No, para nada, para nada Toma Esto, esto, esto y esto Bueno, esto ya es otro rollo ¿Ves? Qué guapete estás ahora Que el día de hoy nos vamos a ir directamente de minería a comida Pues voy a coger toda la que tengo por aquí Que, por cierto, fuera de cámaras, obviamente, siempre que puedo Vente, vente, vente por aquí, pase, no es usted, señor Mira lo que tengo Es que lo he visto ya, pero bueno Está guay, eh ¡Huevos! ¡Hostia, le en la cara! ¡Hala, mira, poico! ¡Hala! ¡Te han salido cuatro de uno! ¿Cómo? ¡Cómo lo oyes! Necesito trigo Me lo meto del tirón Tengo trigo en la mano Eh, te voy a dar De momento esto Esto Y para defenderte eso Comida Te voy a dar tres chuleticas de estas Patatas llevo Filetes llevo Te voy a dar cinco Te voy a dar una cosa que te va a molar mucho Pero eso sí, es de huelva, ¿eh? ¿De huelva? ¿Cómo te devuelva? No joda, de huelva, ¿no? Sí, ahí está ¡Adiós! Y quita de diamante Para si acaso encuentras algo, molón ¡Un par! ¿Cómo? ¡Ay, que me he equivocado de botón! ¡La puta madre! Israel Te desacojona ¡Sácalo a la mano ya! Vale, vale, me encanta Vale, ¿llevas comida? Eh, sí Cinco y tres Vale, toma Esto va a ti bastardo Bueno, Irra Comienza el día de hoy de minería Mira, 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 bro Mira, ¿preparado para las profundidades? ¡Adiós! Pues lo que más necesito es Realmente obsidiana No me vendría malpillar un poco Que eso lo haré en otro episodio Pero desde luego Si piensas que no necesito diamantes O cosas de ese rollo Estaría guay Esta es la altura 11 Y puedo empezar ¿Qué haces? ¿Qué haces quitándome el mío? Ese es el mío Ese es el bueno Vale, entro ¡Hala! Bueno, pregunta para vosotros Aprovechando que vamos a mirar un poco en línea recta Hasta que encontremos cualquier cosa agradable ¿Queréis que hagan la casa en vídeo? Es decir, que recolecten los materiales que creo que son necesarios Cuarto obviamente voy a tener que pillar Etcétera, etcétera, etcétera Y hacerla en un vídeo Me llevaría una media hora cálculo Por lo menos hacer un par de habitaciones molones Y a partir de ahí así que iría avanzando por mi cuenta Pero Lo más gordo lo queréis ver en cámara Sí o no Así que comentáneos A muerte Y por supuesto Ira es el primer invitado No hemos hecho la cama Cosa que ha sido una cagada Bro Ha sido una cagada Porque si palmas Si palmas ¿Dónde vas a aparecer? Pues no lo sé Porque no he dormido O sea que Bueno, también te digo Llevas un pico de diamante Llevas armadura de hierro Como palmes Igual palmas también en la vida real Y bueno, me molaría Irra Que sé que es complicado el día de hoy Hacerme ya una mesa de encantamientos Para que cuando lleguemos al level 30 Ir encantando Porque al fin y al cabo es una de las cosas más importantes Sobre todo pico con eficiencia Por Dios Por cierto Chicos Se viene una granja automática De ovejas Que cuando la veáis Vais a decir Es que yo no sé cómo no te dedicas al minecraft antes O es la idea Que igual luego sale una mierda Escucho aquí Murciélagos Ah, ojo Pues eso Cuidado que puede ser una mina O algo esto Puede ser una buena señal ¿No? Ojo diamante ¿Cómo? Voy Y una verga wey Y la pilazo Y buena 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 Vale, me encanta Pico por aquí 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 Vale, la pilazo lo veo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Puedes empezar a picar el diamante La verdad Ojo Eso sí Quiero ver si hay detrás Ahí no hay detrás Pero allá abajo Diamantes Bueno Bueno, era Como dos Tú tienes uno, ¿no? Eh, yo tengo uno, sí Toma Vale, vale Te lo devuelvo por Por yo que sé Porque soy buena persona Bro Que estaba escuchando aquí el murciélago Ah, voy para allá A ver dónde me lleva A ver, silencio Muy cerca Hostia, esmeralda Esmeraldita, bro ¿Cómo te vas a poner hoy, eh? La tercera que he pillado Vamos Eh, aquí La tenemos Uh, me encanta tú Lo que acabamos de encontrar Vale Va a ir yendo yo para allá Que seguramente encontremos diamante Vale Vale, veo oro Vale, aquí oro Se junta esto también con otro Madre mía La verdad es que ha estado de puta madre Hasta ¿Pero qué es esto? No, no Estoy viendo otra cosa Que me está perturbando muchísimo ¿Dónde va esta cuerda? Y yo Madre mía tú Que me ha reventado en la vida Me voy Me voy para abajo Tengo todo, ¿no? Ay, mis niveles de experiencia Mis 20 niveles Escúchame Que ha caído de arriba Se ha reventado Y me ha petado en la nuca También podría haber hecho El comandito del TP Pero vamos a ser legales De momento No he hecho nada Eso sí, también os digo Que tengo pensado hacer una cosa En creativo Solamente para cuando entren invitados Tirarán de una especie de ruleta Y depende Lo que salga Haremos una cosa u otra Y eso puede estar muy divertido Ojo, se mola, eh Sí, sí Vale, estoy Donde en tu cosa Hay un creeper arriba Que tenga valor Hola, buenas Bueno Mira, te tiras Y te tiras Bueno, me quería repetir la misma El sinvergüenza Buena, buena, buena No puede, no puede Toma Y me escondo Y no me hace nada Bien, a ver El susto ha quedado Pues eso En pérdida de experiencia En susto decente Y ya está Mientras no pierda las cosas Mejor, ¿no? Ya, pero bueno Vaya petada me ha pegado en la cara, eh O sea, es que ha sido sin opción Yo he escuchado, eh ¿Sabes lo que podrías hacerte también, no? El escudo Para que no te pase eso Madre mía, tío Que ha sido empezar el episodio Y pillar, bro No encuentro más nada Voy a pillar esta red Soy el amo Haciendo este tipo de cosas Uh Vamos, la pilazuli Ojo Me lo llevo Viene muy bien para la experiencia La pilazuli, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces, bastardo? Esta zona era la mía Quítate Saco Tú, pero si aquí tienes una esmeralda ¿Qué pasa? Que no te gusta la esmeralda, ¿no? ¿Dónde? Aquí, mira No, no me gusta Es más, como para no verla Como para no verla, eh La esmeralita La segunda que pillamos, bro Vale, pillo todo esto Vale Bien Risas Bueno, chavales Irán viniendo invitados de vez en cuando, ¿vale? Si yo veo que apoyáis mucho los vídeos con Irra Pues Irra aparecerá de vez en cuando ¿Qué te parece Irra? Todo depende de ellos, macho Así que tienes Todo depende de ellos 10 segundos de palabra Mira, soy el mente fría ¿Qué más querés? ¿Qué es lo que te anda? ¿Por qué te anda el mente fría? O la obsidiana Amigo Voy a pillar el hierro ese Eh, me mola verme encontrar esto a lo de casa, eh No te lo voy a negar Sí, sí Y el morir también, ¿no? El morir ha sido totalmente innecesario Vale Hay otra zona por aquí Que se junta con esto Que no lleva a ningún lado Bueno Pues me la esperaba mejor y más grande, eh ¿Sí? Sí, eso es lo que te dijo ella ayer De momento tu pico me ha salido gratis ¿Qué pasa si vamos para el otro lado? ¿Está inspeccionado? Eh... Sí ¿Todo? Sí, la he pensado Me ha dado un poco de susto, la verdad Hostia ¿Cómo te ha puesto, bro? Bro, ¿pero qué haces, enfermo? Está por aquí, bro No, no está por aquí, bro No, venga Aquí, aquí, aquí Venga Volvamos Sigo yo con mi línea, eh Creo que me voy a meter dentro de la grieta Sí, aquí estoy, bro Ilumino esto Como que tenemos que volver ¿Dónde estás tú? Te ayudo a picar, sí Nos encontraremos de cara No me des un beso, ¿vale? Que me da cosa No, no te preocupes Que te pegaré lo que me ha enseñado Un tortazo en la boca A ver, Israel Cuando aparecen Deja de shiftear, bro Hola, buenas Me he equivocado de camino Pero lo importante es que Te he venido a salvar Esto, esto Vale, yo tiro a los diamantes Que no nos hacen falta Vale, la esmeralda la he tirado yo Así que no la busques Pero sigamos, bro A ver, había yo pensado en hacerla aquí Podrías tú picar Aquí Yo te lo guío, yo te lo guío Y yo aquí Esta es la altura Altura 11 Me encanta Vamos para adentro Carbón de primera, chaval De primeras carbonaco Para el pecho Va a recuperar los niveles Eh, que no me quites mi carbón Eh, no, no Eh, eh, eh ¿Has visto cómo ha sonado? Tiring, tiring, tiring Eh, me lo estás quitando Y hasta que no encuentre diamante No paro hoy, eh Bueno, busca más diamante, ¿vale? Encuentra más diamante O no vuelves Solo, solo Hombre, me molaría Acabar la zona de tu casa Antes de acabar el episodio También te lo digo Las escaleras que te he puesto Están bien para echar Ahí un rosquete Te partes un poquito el riñón A ver qué persona Te invita a su serie Y te da Armadura completa de hierro Que no la necesito para nada Y absolutamente de todo ¡Chavales! ¡Cámaras rápidas! Tío ¿Hala, dónde llegó? Ah, vale ¡Hostia! Esto lo investigué yo el último día, bro De hecho, tengo aquí Un horno La de hierro Ah, que me ha rapiñado el hierro Es que hay puto bastardo, chaval Te he pillado Te he pillado uno, realmente 16, 15 Pues voy a meter aquí Escuchame, déjame recogerlos a mí Por el mero hecho de la experiencia Que he estampado, bro Ah, vale, vale Sí, la verdad es que estaría De puta madre, ¿no? Qué lamentable, tío Rapiñando experiencia de los otros Es el otro puto rollo de pobreza, tío Lo cojo y lo dejo en el memorado, bro Me cago en mis muertos No jodas Oh, tío Lo que salió O sea, si lo épico que te matara de nuevo Por supuesto, por supuesto Sí, habría sido lo mejor del mundo A ver, me encantaría Uh, zona molona Dime que hay diamante Escucha una bruja, eh Cuidado No va a haber diamante Porque yo soy un... Me cago en la... Oye, lo de los creeperos Y está siendo un jolgorio O sea, me ha petado otro en la boca Y yo no sé cómo pica tu tal Es un jolgorio Oye, tiene que haber aquí algo Estoy encontrando de todo, bro De todo menos diamante ¡Ay, diamante! ¡Vamos! Todo juntito de la mano que estaba, bro ¡Qué grande! ¡Qué buena, chaval! Ya no me das envidia ¿Cuántos habías pillado? Eh, tres, 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 tres ¿Te has pillado tres? Vale Te vas a cagar ¿Voy contigo? No Para nada Me das mala suerte Ay, mi madre Ay, mi madre De momento uno Vale, hay dos mínimo Hay dos Hay tres Hay cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cómo? Seis Diamantacos, hermano Eh, chavales Última de diamante que encontramos Y nos vamos para arriba a dejar todo Y a construir un poquito Que no sea lo más bonito del mundo Porque, claro, yo no tengo ni casa Voy a tener primero casa de invitados ¿Estamos locos o qué? Eso es verdad Será un poco pocha Pero bueno, te servirá para dormir ¿En serio? Sí Voy No, no, voy No lo piques, eh No lo, no lo piques No, no, no No lo piques Voy No sé cuántos serán De momento se ve uno Vale, no piques más, pero La sorpresa Uf, qué holisqueada Vale, vamos a ver Ojo, ya creo que sea más Nada más por aquí Apa, qué susto, eh Eh, otro abajo Cuidado Cuidado que se ha dividido Que lo piques Venga Uno Dos Tres Y como no ha llevado Y ya está Bueno, a ver Bueno, bueno Está mal, está mal Vale, volvemos Volvemos a casa Ha rentado muchísimo Le piso de hoy Me encanta Sí, sí Es que está al lado Claro, claro Si es que está al lado Ojo, la pila Está pírala, ¿no? Eso viene ahí Lo llevo Más que nada por la experiencia Y aprovechando ya que vamos para arriba Ahora hay como que rapiñar de todos los lados Eh, una esmeralda lo querrás, ¿no? Cargón Sí Tengo hueco Vale, ¿sabes qué pasa? Que está un poquito lejos ¿No la ves ahí arriba? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿No la ves, no? No, no la veo Vale, mira Ahí va Vamos a ver dónde me llevan Porque yo no veo las esmeralda en ninguna Ah, arriba Justo hasta arriba, ¿no la ves? Aquí, aquí, aquí No mire para allá Y yo que me estás metiendo la vacilada de tu vida, bro ¿Qué dices, loco? Ah, la veo, la veo Bueno, bueno Qué ciego que estás Oye, oye Que yo no veo nada con el pack, ¿eh? Coño, que me han disparado Vale, la tengo Baja, cagón Baja Adiós No me ha funcionado La del cubo, bro Piqui, piqui, piqui Mira qué cabeza Mira, mira, mira Adiós Que mira por mí Toma 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 Vale, pues te vamos a hacer una cama Y por lo menos haces spawn aquí Y ya vives aquí, ¿sabes? Pero hay que dejar todo aquí Pero escúchame A mí nos pone un techito, ¿no? Techito, ¿pa' qué? A mí que me llueva en la cara Me encanta Ahí está tu casa, bro Ahí puedes dejar todo lo que necesitas Vale, una cama Y para que no te sientas solo, bro Si me pones un roboco o algo, ¿me entiendes? Algo que le pueda yo Yo tenía pensado traerte a Al gogo este, tío Que bailamos muy feliz Ah, Ricardo, Ricardo Ricardo, Ricardo por Riquero Ese Esa es la buena Toma, pringo Ahora qué pasa ¡Oh, Dios! Pues ya estaría ¡Vamos! Hoy ha rentado muchísimo el episodio de hoy Bueno, amigos Espero que os haya encantado el episodio de hoy Hemos avanzado mogollón Referente a Mina Tenemos diamante Tenemos esmeraldas Creo que hemos pillado como dos o tres Por supuesto obsidiana Para hacer los portales Y recordaros que podéis poner un comentario Con objetivos que queráis Cuando traiga invitados Obviamente el primero Pues tenía que ser Supuestamente algo molón Y es lo que hemos hecho Algo de minería Que sé que a todo el mundo os mola Apoyarlo 10.000 me gusta y vídeo En 2-3 días Mil besos E irla Un día algo motivador, bro Porque como no lleguen a 10.000 me gusta No sé si vas a volver algún día Mira, aunque no lleguen Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha estado muy guay Bueno, si no fuera porque tal Como hemos empezado Has pillado diamante Y es que a los dos minutos Te ha pasado lo mejor Que te podía pasar a ti Que ha sido Que me pete un clipper en la cara Porque tú me dirás Nos vemos amigos Adiós Adiós ¡Gracias por ver!